Bueno, y seguimos con más encuentro informativo y en este caso nos vamos a meter en un tema que está generando mucha preocupación y que tiene que ver con el tema de la ludopatía, pero especialmente con lo que está sucediendo con el juego online. En ese sentido estamos ya en comunicación con Ariel Parajón, quien es politólogo, especialista en políticas de drogas, asesor técnico de la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, porque mañana en el campus de la Universidad Nacional de Río Negro se va a estar llevando a cabo una charla, un encuentro justamente para hablar sobre este tema. Así que vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ariel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, mañana se va a estar realizando este encuentro justamente en la Universidad Nacional de Río Negro. Sí, así es. Estamos invitados ahí a conversar y a intercambiar algunas miradas sobre la problemática actuales vinculadas a las tecnologías, a los consumos problemáticos y demás. Bueno, en este caso la ludopatía, un problema de mucho, mucho tiempo que con el avance de las tecnologías, bueno, se le han agregado otros componentes, ¿no? Esto de, bueno, tener al alcance, ni siquiera tener que ir a algún lugar ahora, sino tenés al alcance de tu mano, ¿no? Está, bueno, la posibilidad de entrar a juegos online de distinta índole. Sí. Tenés el casino y la billetera en el mismo lugar. Exactamente. Básicamente. Sí. Bueno, pues... Son varias las problemáticas, podríamos decir. No es solamente el tema de apuestas. Yo lo ubico dentro del marco de lo que podríamos decir las tecnologías digitales de plataformas. Sí. Como una problemática de la época, producto también del contexto actual del sistema capitalista y del proceso de digitalización de la vida que estamos llevando adelante en un montón de planos. No solamente la parte de ocio y entretenimiento, que es uno de los temas más preocupantes, pero en muchas dimensiones de la vida donde el smartphone en sí mismo, como el producto de la época o el objeto de la época, que para todos nosotros nos cuesta bastante dejarlo. Estamos muy conectados. Pasa mucho de nuestra vida por ahí. Bueno, pasa también el entretenimiento, la parte lúdica. Y no es solamente una problemática de los jóvenes, la parte de la ludopatía, por decirlo de alguna manera, sino que es una problemática que atraviesa todos los estratos sociales y todos los grupos etarios, digamos, desde jóvenes hasta personas adultos mayores y demás. Lo que pasa es que, bueno, el vínculo que tienen hoy por hoy con los aparatos digitales, con el smartphone específicamente, los jóvenes, es un poco, es un poco, está atravesado por una cuestión compulsiva, por una cuestión permanente casi de difícil interrupción. Y, bueno, vamos a tratar de acercar algunas herramientas sobre esa problemática, sobre la época un poco, porque estos consumos se implican o se ubican en una época determinada que tiene que ver con la pospandemia y lo que dejó la pandemia y la digitalización de todo el proceso de atención de la pandemia. Y también con un contexto de precarización económica, de crisis económica, donde hay una búsqueda por alcanzar el dinero de manera fácil, rápida. Y, bueno, aparece ahí el escenario de la apuesta, pero no solamente el escenario de la apuesta, sino también la posibilidad de videojuegos que implican también cierta rentabilidad o cierta necesidad de dinero para mejorar los personajes de los videojuegos. Y también otras problemáticas vinculadas al uso de redes sociales, al uso de plataformas en general para distintos procesos de desempeño de la vida. Algunos hablan de una plataformización de la vida. Así que, bueno, vamos a tratar de hablar un poco de ese enjambre virtual en el cual estamos insertos. Recién decías que no es algo solamente de los jóvenes, sino que atraviesa a distintos rangos etarios, pero también mencionabas que hoy las tecnologías estén al alcance de la mano, por ejemplo, de los jóvenes, cada vez más jóvenes. Porque algo que está preocupando hoy mucho tiene que ver la edad. No se puede ver que hay cada vez un rango menor de edades que pueden acceder. Bueno, tengo una billetera virtual y por redes sociales me llegan ingresar a esto para un juego online o para una apuesta online. Digamos, está todo mucho más al alcance de la mano pensando en cuando antes, qué sé yo, tenés que tener más de 18 años para entrar a un casino, por ejemplo. Sí, efectivamente las barreras de acceso han cambiado. La accesibilidad a un sinfín de oportunidades en el celular o en el smartphone es cada vez más profunda, cada vez más vertiginosa. Y también, insisto, con cruzarlo con el plano material, pues si no queda algo totalmente digitalizado, como ciertas particularidades del campo de lo virtual o de una comunidad virtual, una comunidad digital, que está bueno que la empecemos a pensar porque la comunidad se ha desdoblado, la sociedad se ha desdoblado. La vida de cada uno de nosotros y nosotras se ha desdoblado en un avatar digital y en la vida terrenal, física, material, orgánica y demás. Entonces se presentan determinadas dislocaciones o desencuentros entre lo que aparenta poder un cuerpo y la capacidad de estar en varios lugares al mismo tiempo y lo que efectivamente puede un cuerpo. Entonces aparece el cansancio, aparece el insomnio, aparece la ansiedad, aparece el malestar por no compartir la vida que está compartiendo otra persona y que yo lo estoy viendo por la pantalla. Y en el escenario específico de los jóvenes, de los menores, de los niños, niñas y adolescentes, lo que surge ahí es una mayor vulnerabilidad, producto de que no hay un desarrollo cognitivo a la altura de lo que demanda el uso de una tecnología como el smartphone o como una computadora, como una tablet. Entonces también ahí hay una explicación del modelo de negocios, como decía antes, y de la infraestructura de estos dispositivos, que por ejemplo pueden segmentar público, pueden captar el dato de lo que a uno le gusta para enviar publicación segmentada específica para captar la atención. Hay una búsqueda de una captura, una captura de la atención, es lo que se está viendo en esta época y se manifiesta de distintas maneras, algunos con apuestas, otros con videojuegos, otros con videos o imágenes en redes sociales, otros con pornografía, otros con el trabajo permanente. Hay también grandes índices de estrés producto de un trabajo que se ha disuelto la distancia entre el ámbito laboral físico y el ámbito del hogar y se ha vuelto un continuo, entonces nos llevamos trabajo a la casa. Digo, son varias problemáticas que nosotros entendemos que hay que ubicarlas dentro del campo de la salud mental porque lo que está a juego ahí es el consumo y cómo nos relacionamos nosotros con esos objetos y con esas plataformas, con esos videojuegos, con esas apuestas y demás. Entonces, evidentemente, el uso de estos objetos está diciendo algo de los sujetos, o que están solos, o que les falta información, o que el Estado no los cuida porque no regula ese territorio, porque es un territorio digital, donde están las corporaciones o las principales empresas tecnológicas. Entonces, se empiezan a enredar y se empiezan a presentar distintas aristas de una problemática bastante compleja, mucho más compleja que, por ejemplo, el campo de las políticas de drogas, que es de donde yo vengo. Y ahí también hay ciertos puntos en común sobre estrategias posibles de cuidado, de regulación, de uso compulsivo, etc. En eso pensaba un poco, ¿no? Porque decíamos ante un Estado, que podríamos decir ausente, porque es un ámbito en el que todavía no hay jurisprudencia o forma de control. Digo, bueno, pensando en que el problema está planteado, recién lo decías, bueno, pensando en, teniendo una mirada positiva, digo, ¿qué podemos hacer, no? Ante este panorama que es bastante complejo y difícil. Tener un uso cuidado de las tecnologías. A mí me gusta hablar de la idea de bienestar digital, de la posibilidad de construir un bienestar digital. Hay ciertas estrategias que se pueden desarrollar. Las personas no saben mayoritariamente usar sus teléfonos. Digo, hay detalles y hay datos para aprender a usar esas tecnologías de manera cuidada. Y eso implica una tarea del Estado en sensibilizar, en capacitar, en formar, en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario, en el ámbito de la seguridad digital, ¿no? Porque hay mucha protección de datos que hoy por hoy está totalmente violentada o violada. Pero claro que se puede hacer. Se puede pensar, se pueden pensar estrategias de construcción de bienestar digital, estrategias de desconexión, estrategias de pautas de cuidado, de lo que algunos llaman la pedagogía del cuidado en el ámbito educativo, sobre cómo construir acuerdos con las personas que usan estos celulares o estos videojuegos para definir un campo o un momento determinado en el cual se puede usar y se puede articular la abstinencia, muy famosa en el universo de las sustancias psicoactivas, con la regulación. No es ni una cosa ni la otra. Se pueden usar de manera cuidada. Obviamente, a menores de edad, desde mi perspectiva, yo no le daría un teléfono. Porque cablea la cabeza de otra manera, ¿no? Genera ciertos impactos en el sistema de recompensa del cerebro, cierta liberación de serotonina, de dopamina, que son neurotransmisores propios del cuerpo humano. Pero, bueno, las familias también tienen que cuidar, tienen que trabajar, tienen que cocinar. Entonces, en un momento le dan, con lo que se dice ahora, el chupete electrónico y, toma, entretenete porque tengo que hacer los quehaceres de la casa. Entonces, evidentemente, estos consumos, cuando uno rasca un poco más allá, ponen en discusión el modelo de vida que estamos teniendo. O sea, la salud mental es un campo en disputa de un fenómeno político, sobre la cantidad de horas que trabajamos, cómo cuidamos a los menores, a las niñas, a los niños, cómo nos cuidamos nosotros, cuándo descansamos, cuándo cortamos, cuándo no cortamos, cuánto estamos conectados, qué información necesitamos y cuál estamos teniendo de más. Bueno, son, insisto, muchas plataformas que funcionan de distintas maneras, con modelos de negocio, algunos y algunas articuladas, en el marco de un capitalismo que cambió. Sí. Y es un capitalismo de plataformas, un capitalismo digital. Es un sistema que ha mutado en los últimos años y los estados todavía están recién empezando ahora a discutir marcos normativos, leyes que regulen, que piensen estrategias de cuidado, de capacitación, formar al sistema de salud. El sistema de salud históricamente estaba acostumbrado a recibir consumo problemático de sustancias y ahora le aparecen personas con consumo problemático de tecnología. Claro. Entonces, también ahí hay que ayornar los modos de acompañamiento y demás, pero no dejan de ser objetos. Y como las sustancias pueden existir, las tecnologías van a existir. Así que tenemos que pensar de qué manera como sociedad nos damos una manera de vincularnos de manera cuidada y de manera regulada. Y para eso necesitamos un Estado. Exactamente. Bueno, y también importante este tipo de espacios, ¿no? Como lo que va a estar sucediendo mañana en la Universidad Nacional de Río Negro. Bueno, para charlar, para reflexionar y para empezar a meternos en ese mundo, ¿no? Y ver estas estrategias. A partir de las 18 horas, ¿no? Exacto. A las 18 horas vamos a estar ahí conversando. Aparte hay profesionales y estudiantes de distintas carreras. Hay distintas intersecciones académicas. Así que seguramente entre el campo de las ciencias sociales, el campo de las tecnologías, el campo de la salud, algo vamos a poder hacer ahí para formarnos entre todos y todos. Y es abierto a quien quiera sumarse a escuchar y participar. Sí, sí. Es abierto. Es presencial para los que estén ahí en la universidad. Y también va a ser virtual. Así que se pueden conectar de manera digital, de manera virtual, en otra plataforma. Bien, bueno. Queremos agradecerte mucho por estos minutos, Ariel. Es un tema que da, la verdad, que para mucho. Así que seguramente vamos a estar en contacto nuevamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, buenas noches. Saludos. Bueno, hoy charlábamos con Ariel Parejón, quien es politólogo y va a estar justamente mañana exponiendo en este espacio que se va a estar dando en la Universidad Nacional de Río Negro a partir de las 18 horas para hablar de la ludopatía online. Pero bueno, ahí escuchábamos, explicábamos muy bien que es mucho más amplio y bueno, tiene muchísimas aristas que atraviesa a la vida en general de las personas en sus distintas edades, ¿no? Y esto que decíamos de la preocupación que genera también en las edades jóvenes, niños, niñas y adolescentes. Así que bueno, mañana, 18 horas, en la Universidad Nacional de Río Negro. Llegó el momento de compartir un nuevo corte y en un ratito volvemos con más encuentro informativo. ¡Gracias! ¡Gracias!